Y otro nicho debido a un hecho que ocurrió hace algunas horas en el Mall Florida Center en donde había llegado un camión de valores a sacar la plata, recoger la plata de las ganancias durante el fin de semana. Es interceptado por dos vehículos con delincuentes con armas de fuego de guerra, fusiles de guerra. Se producen un tiroteo y lamentablemente uno de estos vigilantes de una empresa de seguros pierde la vida y hay dos que están heridos. Pablo. Así es, Julio, armamento de guerra en un asalto. Realmente es impresionante, es terrible justamente lo que pasó, Julio, acá en el estacionamiento del Florida Center, específicamente en el estacionamiento del supermercado Jumbo. Estoy acá a pocos metros justamente del ingreso aquí en el subterráneo de este supermercado donde sucedieron todos estos hechos a las nueve y media de la mañana. Todo estaba abierto ya. El Florida Center lo abren a las ocho de la mañana, la gente, los funcionarios llegan hasta este lugar ya a eso de las seis y media, siete de la mañana, esto fue a las nueve y media. Habían muchas personas ya en este lugar cuando ocurrió este hecho. El supermercado estaba abierto, por supuesto. Hay locales también acá que ya estaban abriendo, que abrían a las diez, pero ya había mucha gente circulando en este sector. Ha estado trabajando todo el día, todo el día carabineros, la bocar de carabineros, también está la municipalidad de la Florida, la policía, investigaciones, el fiscal también llegó en la mañana. La verdad que ha sido un despliegue muy grande porque lo que ocurrió es terrible porque, claro, una persona de cincuenta y seis años, un guardia de la empresa de valores Brinks, falleció lamentablemente en esta balacera, en este fuego cruzado que se dio acá en este sector. Señor, miren, hay harta información, hartos detalles que uno tiene que entregar, pero yo estoy con una persona que fue testigo de este hecho, que ella presenció absolutamente todo, yo estoy con Marcela. Por un tema de tiempo quiero hablar ahora con ella, porque bueno, después se tiene que ir y de manera muy amable, Marcela nos va a entregar su testimonio, que es realmente impactante. Nosotros estuvimos hablando en la mañana, Marcela, un poquito tú me contás lo que pasó, pero quiero que le cuente a los muchachos en el estudio, a la gente que está en la casa, lo que realmente pasó, Marcela, en la mañana, si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, mira, como tú decías, el mall ya estaba abierto hace un buen rato, ya estábamos mucho, habíamos iniciado nuestro trabajo y de repente empezamos a escuchar unos gritos que no se distinguían muy bien y después un ruido muy estruendoso. Nosotros en un principio pensamos que sabían que había materiales de construcción porque habían estado haciendo trabajo hace unos días y después mirando de dónde venía el ruido vimos que estaba la gente corriendo, disparando, con armas gigantes y claro, ahí nos empezamos a angustiar y era algo muy impactante, entonces no sabíamos cómo reaccionar. En un principio nos quedamos quietos mirando y después cómo atinamos a poder resguardarnos de cierta manera y a la vez estar atentos a ver qué pasaba, porque podíamos estar en riesgo. Si bien nosotros estábamos varios metros más allá, se desplegó todo por todo el estacionamiento. Unos arrancaron por una parte, otros por el otro, entonces estábamos finalmente todos en riesgo. De hecho, lo que Marcela me contaba, que claro, acá fue una ráfaga de disparos, no fueron disparos aislados, que uno de repente igual, no sé, los puede percibir. Esto fue una ráfaga de disparos. De hecho, lo vamos a estar comentando en los próximos minutos, acá el fiscal nos comentaba que han encontrado 25 casquillos de balas justamente, entonces hubo una ráfaga de disparos y ustedes no supieron qué hacer, ¿no? No, porque en un principio, como te comento, era un ruido muy extraño, muy estruendoso que abarcó todo este estacionamiento, que es muy grande, y no eran balazos como un incorriente de los que uno identifica. Y claro, después nos dimos cuenta de que eran armamentos gigantes y mucho, 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 sin parar, de ver si por lo menos un minuto de corrido de puro balazo. Un minuto recorrido de puro balazo. La reacción por parte de usted, porque también, bueno, yo estoy hablando con Marcelo, estoy hablando con otras personas que fueron testigos de esta situación. Hay algunos que se tiraron al suelo, habían algunos taxistas también. Sí, bueno, el sector de taxistas está un poquito más allá, casi al frente de Servipag. Entonces ellos directo al suelo, otros se escondieron entre medio de los pilares de acá, porque había gente en todo este sector, otros entre medio de los autos, otros arriba de sus autos, tratando de reaccionar lo más rápido posible frente al impacto que había, porque como que uno reaccionó lento en realidad. Y no se activó en realidad tampoco ningún protocolo, entonces cada uno que hizo lo que reaccionó en el momento. Edu, Juli, mira, lo que pasa y lo que yo les decía al principio del despacho, esto no fue, a ver, a las 3 de la mañana, cuando no había nadie, cuando esto estaba desolado, esto fue a las 9 y media de la mañana, cuando ya había gente, el supermercado estaba abierto, el mall estaba abierto, entonces, y me agarro un poco lo que tú dices, Marcela, de los protocolos, esto pasó cuando la gente estaba circulando, alguna medida de seguridad, no pasó absolutamente nada. O sea, no, el enfrentamiento básicamente fue entre los delincuentes, los guardias del mall que estaban a cama, los de Brinks, y claro, después ya que sucedió todo, que ellos dieron escape, ya ahí empezaron a acercar, a cerrar los accesos, estuvimos un buen rato con los accesos cerrados, y, pero así como más allá de eso, no. De hecho, después siguió funcionando todo el mall, como normalmente, excepto este sector. Sí, sí, agradecerle a Marcela el testimonio, es muy importante su palabra para comprender la magnitud de lo que se vivió esta mañana en el mall Florida Center. Partir, enviándole las condolencias a la familia de don Osvaldo Aceituno, el vigilante fallecido esta mañana, en el cumplimiento de su trabajo. Él salió a trabajar esta mañana muy temprano, y no va a volver más a su casa porque ha fallecido a manos del delito. Punto uno. Era un hombre que sirvió en carabineros, pues, carabinero en retiro, 30 años carabineros, del 87 al 2017, además, un hombre muy creyente, era diácono de una iglesia, de una iglesia, y casado de toda la vida con su mujer. Un abrazo tremendo para ella, para sus hijos, para todos quienes le tenían algún cariño, afecto a don Osvaldo. Es una víctima del delito, y la verdad es que lo que Marcela nos plantea es delito de ciertas características. Delito que no se veía hace 10 años, hace 15 años, pero la violencia está, hay que decirlo, bastante desatada. El armamento, las balas, esa bala 7.62, es armamento de guerra. Carlos Gutiérrez nos va a explicar bien sobre ese armamento. Tú dijiste, Marcela, que iban con armas grandes, con armas largas. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver si era una, dos armas? Cuéntanos, por favor. Mira, así como en específico, no sabría decirte, porque te estoy contando que esto pasó en un lapso de 3 a 5 minutos. Fue todo súper rápido. Entonces, entre tratar de ver qué estaba pasando, reaccionar, qué es lo que uno tenía que hacer, uno vio cosas a la rápida. Aparte que dispararon, corrieron, se subieron a sus autos, y se fueron a altas velocidades. O sea, de hecho, los guardias ni siquiera los podían interceptar, porque arrasaban con cualquier cosa que estuviera en el camino. Edu, de hecho, el fuego cruzado, la balacera, hay muchos, bueno, los guardias acá, los guardias de Brinks también, se escondieron, se escondían acá en los pilares. Ellos estaban acá, no en este exactamente, sino un par de metros más allá, donde están trabajando justamente la policía, donde está trabajando carabineros. Así fue, ese fue el contexto de esta balacera, que se estaban escondiendo en los pilares. Claro. 9 y media de la mañana, lo repito nuevamente, con mucha gente circulando, con Marcela ahí, que nos estaba contando, sí. Marcela, ¿nos puede dar un poquito más de detalle respecto de la rutina de las camionetas, furgones o camiones blindados? Porque veíamos en el apoyo que además no era un camión blindado, era un furgón de esta empresa Brinks. Van todos los días, van los lunes, hoy era el primer lunes de abril, llevan dinero, van a buscar dinero. ¿Con eso un poquito de eso? Mira, no sabría decirte en específico, así como días y horarios, pero sí vienen habitualmente, se estacionan en este mismo sector donde estamos, no tienen un lugar en específico, que por lo menos el público general lo ve. No sé si fuera adentro tienen otro tipo de protocolos, pero se ponen aquí a hacer el intercambio de dinero, ya sea a traer o llevar. Es que, Edu, ¿sabes lo que pasa? Y es un poco lo que hablábamos con los colegas en la mañana, que justamente acá estaba este vehículo, este furgón, no era blindado o nada, era un furgón de la empresa Brinks, estaban acá y el Servipac está ahí. Tú, Felipe, ahí, si tú puedes mostrar, estamos un par de metros del Servipac. Entonces, ¿qué pasa? Los guardias justamente estaban con estos carros y con el dinero, pero no hay una, al parecer no había una medida de seguridad tan concreta, porque desde ese trayecto, no quiero pasar la huincha, pero desde ese trayecto donde está el Servipac, hasta el auto donde estaba Brinks, no sé, hay unos buenos metros, y la gente circulando. Entonces, también la medida de seguridad también dejó un poco ahí al D de ese punto, ¿no, Marcela? Que justamente los guardias estaban con este carro, con el dinero, la gente pasando sin ninguna medida de protección mayor. Sí, claro. Bueno, no sé, yo creo que mucha gente ha visto que cuando hacen intercambio en los cajeros automáticos no hay un gran despliegue más que un par de guardias, sus chalecos, porque uno en verdad no piensa que va a pasar esto, y de esta magnitud, o sea, estamos hablando de armamento de guerra y es súper delicado, y claro, pero en general uno no ve que haya un despliegue muy grande, que venga mucho carabinero, mucho guardia, que uno los vea con armas, no, en general es súper distendido el tema del asunto del intercambio de dinero. Los delincuentes de Dujulia eran 7, 8, aproximadamente, por lo que me dijo el fiscal hace un rato, 7, 8 que llegaron en 3 vehículos de alta gama, ¿ya? ¿Y los vigilantes? ¿Cuatro se hablaba? Eran 3. Ya, 3. Más el conductor. Eran 3. Mal conductor, cuatro. 3 mal conductor, justamente, claro, claro. Perfecto. ¿Sabes una situación, Marcela? Me imagino que la reacción de la gente, del público, a esa hora, a las 9 y media, hay mucha gente que viene saliendo al supermercado, había mucha gente que trabaja en las aplicaciones que estaban esperando la entrega de pedido, ahí en el estacionamiento, precisamente, me imagino que el caos, una vez que se produce eso, debe haber sido bastante grande, Marcela. Sí, mira, yo comentaba que en un principio como que ya ellos se escaparon y como que quedó todo tranquilo y después vimos la magnitud de lo que pasó y fue como un poco angustiante porque le pudo haber pasado a cualquiera. yo cinco minutos antes había transitado aquí a dirigirme a tomar agua y después llego a mi auto y pasa todo esto, entonces había gente corriendo, habían adultos mayores, por lo general es el horario del adulto mayor en el jumbo, entonces, claro, es como queda una nostalgia, una angustia dentro respecto de lo que pasó. de hecho hay una declaración de una persona, de una testigo que llegó en Uber, en una aplicación y llegó justo cuando estaba escuchando los disparos y ella me dijo que se tuvo que tirar al suelo, también otros taxistas tuvieron que hacer lo mismo los que se ponen ahí, entonces, ese escenario, ese contexto de guardias detrás de los pilares armados, disparando y con fusiles de guerra, es realmente sorprendente muchachos lo que pasó, de verdad, es inentendible lo que pasó acá en esta ciudad. Marcela, muchísimas gracias por habernos esperado, por darnos tu testimonio, sabemos que te tienes que ir, amablemente nos esperaste y te lo agradecemos y lamentamos mucho los momentos de terror que tuviste que vivir, no solo tú, sino también todos quienes estaban a esa hora en MOL y especialmente estos dos guardias que terminan heridos y la familia de Don Osvaldo Aceituno que termina perdiendo la vida a mano de delincuentes con armas de guerra, realmente no se puede entender una situación de este nivel de violencia. Muchísimas gracias Marcela. Gracias a ustedes que estén bien.